Esta es una nota en el nombre del padre y en el nombre del hijo. Son los Guillermo Saliaga. Uno empresario y otro ahora congresista de la República y además segundo vicepresidente. A ellos el estado de emergencia y el COVID-19 les ha venido muy bien. Deben ser la única excepción a la regla. Una empresa, Corporación Gráfica Aliaga SAC. Una deuda millonaria, estos dos locales ilegalmente ocupados en el distrito de La Victoria y un virus tomado como burda y vergonzosa excusa. Yo soy Carlos Augusto, Benavides aquí. Ellos son los hermanos Benavides, Luz Marina, Carlos y César Augusto. Son los dueños de estos dos locales en el distrito de La Victoria, 1200 metros cuadrados en una de las zonas más comerciales de la capital. Su alquiler mensual supera los 7000 dólares. Hace tres años y medio que la empresa, Corporación Gráfica Aliaga SAC, no les paga los alquileres, ni desocupa ni entrega los locales. Lo que está haciendo es una burla, definitivamente una burla. Económicamente está afectando mucho porque yo todavía tengo un hijo que está en el primer ciclo de la universidad. Y como ya tengo una jubilación, ya no alcanza el dinero. Que no sea tan cara dura, ¿no? Porque es bonito hablar delante de los periódicos en el Congreso, pero debe ser honesto también. Los Guillermos están en el mismo barco. El padre, Guillermo Aliaga, es el gerente general y dueño de Gráficas Aliaga. Y su hijo, Guillermo Aliaga, el congresista, según su LinkedIn, su perfil profesional en redes, fue gerente general adjunto de la empresa desde el 2008 hasta inicios de este año, cuando era candidato al Congreso. Los usuarios del servicio de taxi colectivo no somos personas que trabajamos al margen de la ley. Yo pago mis impuestos y, por lo tanto, usted no tiene por qué decirle a una persona que me está movilizando, lacra. Además, el congresista era, hasta que se sentó en una curul, dueño del estudio de abogados Pacta. Uno de los abogados de su estudio, Luis Enrique León Ciud, fue el representante legal en las controversias que tuvieron con la familia Benavides. Además, León Ciud, en febrero de este año, actuó también como asesor legal de Gráficas Aliaga en las conciliaciones que esta empresa firmó con la familia Benavides para pagar las deudas y entregar los locales. Y, por si fuera poco, desde mayo de este año, Luis Enrique León Ciud trabaja como asesor del congresista Aliaga en la segunda vicepresidencia del Congreso. Por el honor de mi familia y por todos los corazones somistas a lo largo de nuestro territorio, sí, juro. El hijo no puede decir que son cosas del padre, ni el padre excusar al hijo. Es el caso de los Aliaga, de los Guillermos Aliaga, que no pagan los alquileres hace tres años, ni quisieron firmar contratos de alquiler con cláusulas de desalojo, ni pagan los arbitrios, ni entregan los locales a sus dueños. Es la política del ejemplo con letra Aliaga. ¿Cómo el congresista habla de ética profesional, de que lucha por esto, por los pobres, y representa un montón de cosas, se pone a hablar y no paga sus obligaciones? Su padre no paga sus obligaciones, yo no entiendo. En el 2012, Grafica Saliaga se negó a renovar contrato, pero siguieron pagando los alquileres hasta el 2017. Yo personalmente me he reunido varias veces con el congresista, el hijo, y él me ofrecía gestionar la firma del contrato ya, con la cláusula de allanamiento a futuro. Estoy hablando del año 2014, cosa que nunca lo cumplió. ¿Y por qué no lo sacaron en ese momento? Cuando ellos se negaron a firmar un nuevo contrato, ¿por qué no dijeron, bueno, esto es mejor que se vayan y...? ¿Por qué no dijeron? El tema de la amistad para nosotros era muy importante. Nuestros hijos eran amigos, nosotros éramos amigos, y siempre prevaleció eso ante todo. Yo he demorado en hacer la primera demanda justamente por el tema de la amistad. ¿De dónde les viene la amistad? Nuestros hijos estudiaron en el Colegio San Agustín de Lima, y nos conocemos desde el año 92. Esta es la línea de tiempo. En el 2007, la familia Benavides firma el primer contrato de arrendamiento de los dos locales con Corporación Grafica Aliaga SAC. En abril del 2017 fue el último alquiler que Grafica Saliaga pagó a la familia Benavides, 24.670 soles. En enero del 2018, la familia Benavides arta en tabla un juicio contra Grafica Saliaga, pidiendo el desalojo de los locales y el pago de la deuda. En octubre de ese mismo año se cae el proceso judicial por errores de forma cometidos por el anterior abogado de la familia Benavides. Vamos a este año, al 2020. El 23 de enero, la familia Benavides hace pública la denuncia en redes sociales. Eran los últimos días de campaña electoral y Guillermo Aliaga hijo era candidato al Congreso por Somos Perú. Si los políticos no cambian, cambiemos a los políticos. Tres días más tarde, el 27 de enero, Grafica Saliaga firma estas dos conciliaciones extrajudiciales, comprometiéndose a entregar los dos locales el 30 de junio. El 11 de febrero, Grafica Saliaga firma una nueva conciliación, comprometiéndose esta vez, además, a pagar la deuda, una deuda negociada de 250.000 soles en 25 cuotas mensuales de 10.000 soles. Hasta la fecha, lamentablemente, la deuda inicial es de más de un millón de soles. En enero, se llega a un acuerdo y se le condona el 75% de dicha deuda para que firmen un acte de conciliación. 750.000 soles se han ahorrado estos señores a costas de la propiedad y del uso indebido, ahora indebido, porque ya hay un requerimiento de devolución y hay un acte de conciliación que se ha incumplido. En abril no, bueno, no me llamaron, no respondían mis llamadas, yo me acerqué al banco y, lógicamente, en el banco no habían fondos. En el mes de mismo abril, el 15, volví a ir por si acaso, tampoco habían fondos. En el mes de mayo volví a intentar y la señorita del banco me dijo que era una cuenta en donde no movían dinero. Por ejemplo, que la cuenta estaba en cero desde el año pasado, o sea, desde el 2019. ¿Qué van a hacer ahora? Tenemos dos caminos. Ir por la vía civil para solicitar al Poder Judicial la restitución de la posesión vía un proceso único de ejecución y, además, solicitar los pagos pendientes e ir por la vía penal advirtiendo la comisión de un delito del gerente general del papá del congresista que ha girado cheques sin fondos y en el artículo 215 del Código Penal está claramente establecido que dicha situación constituye el tipo penal de libramiento indebido. El 25 de mayo, cinco días antes que Gráfica Saliaga tuviera que entregar, según conciliación, los locales, envía esta carta notarial a la familia Benavides, escudándose en la pandemia para justificar el incumplimiento de lo pactado y firmado. Ni deuda, ni locales. Podría ser, sí, un argumento real para no pagar. De repente, estoy en una situación económica que no es la mejor y dejo de pagar, ¿ok? Y lo más correcto sería, tengo un acercamiento para poder, de una u otra manera, renegociar. Pero, ¿por qué no devuelve la propiedad? ¿Por qué no devuelve la posesión de la propiedad? ¿Por qué no le dice, señores, a qué está su posesión? Veamos cómo solucionamos el pago. Llega el 30 de junio, el día pactado para la entrega de los locales. Nadie les abre la puerta a los hermanos Benavides. Hoy, 23 de agosto del 2020, la situación sigue igual. Ni los locales han sido entregados, ni la deuda honrada, ni tan siquiera un bendito sol. Y eso que el padre se ufana de que plata hay. En una reunión de las conciliaciones nos dijo, ¿no? Que plata había. Plata hay. Te puedo pagar, tengo terrenos, locales, tengo máquinas. Plata hay. Así nos dijo. ¿Y dónde está la plata? No sabemos. Claro, plata hay porque no paga, pues. Los tres hermanos Benavides son pensionistas y económicamente lo están pasando mal hace unos años. Hace un par de meses y, de palabra, Guillermo Aliaga Padre les ofreció pagar parte de la deuda entregándoles una máquina. Pero él no la vende y les paga. De entregar los locales, ni palabra. Hoy por hoy, el señor ha cometido un delito y tiene 72 horas para cumplir con la restitución de la posesión porque yo me voy a encargar de denunciarlo y de ir hasta el final. Porque esto es un abuso no solo a una familia, a una familia que básicamente tiene su sustento, es esa renta. Ese tipo de desencuentros en la información hacen daño y lo hacen mucho. Ni Aliaga Padre ni Aliaga Hijo han querido dar declaraciones. Pero este viernes, ya informados de que el reportaje sobre su manera de hacer empresa iba a salir al aire, tiraron por debajo de la puerta a luz marina esta carta notarial. El padre, Guillermo Aliaga, en la carta insiste en que les ofrece como pago por parte de la deuda una máquina. Les habla, por enésima vez, de los estragos económicos de la pandemia y de su imposibilidad para cumplir con la deuda. Otra vez ni palabra, otra vez mutis sobre la entrega de los locales. Además, ayer, los Guillermos hicieron llegar al programa estas cartas separadas por el papel, pero unidas por la sangre y los negocios. Guillermo Aliaga Padre insiste en que, debido a la emergencia sanitaria, le es imposible cumplir. O sea, que a él el virus le entró hace tres años y medio. Y además insiste en ofrecer la santa máquina como pago a cuenta. Nos informa también que está buscando local para trasladarse, pero que no es fácil, porque tiene que sacar 50 toneladas de maquinaria gráfica. En crisis económica lo que sobra son locales para alquilar, pero claro, si uno los quiere gratis, es otra cosa. Por último, Guillermo Aliaga Padre trata de quitarle responsabilidad a su hijo congresista y firma. Y esta es la carta que nos ha enviado Guillermo Aliaga Hijo, el congresista de Somos Perú y segundo vicepresidente del Congreso. En ella nos dice que esta situación para él es lamentable y dolorosa, y que no tiene nada que ver en la actuación de su padre. A cotar, por si se le ha olvidado, que fue gerente general adjunto de la empresa hasta enero de este año, y que además un abogado, del que era su estudio, ha asistido legalmente a su padre y a la empresa, y además ahora es su asesor en el Congreso. Para terminar, el vicepresidente del Congreso confiesa que ha hecho un llamado en privado para que se solucione el conflicto, y reafirma su compromiso para seguir trabajando por el país al margen de cuestiones familiares y amicales. Solo le ha faltado decir el Perú primero, las deudas y los locales después o nunca. Gráfica Saliaga, Gráfica S Perú, que no cambia ni en pandemia. Y ese Perú que no cambia y que nos duele muchísimo, sobre todo...